¿Fue un partido emotivo y hubo una gran entrega física por parte de los bandas? Yo creo que sí, sí. Fue un partido que San Martín lo fue muy bien, ellos hicieron los goles, se llevan los resultados, porque no son tres puntos, se llevan el resultado de esto y bueno, nosotros seguimos con el objetivo nuestro. ¿Ahora poco tiempo de recuperación? ¿Todo no? Sí, claro, totalmente, eso no se negocia, se lo digo siempre a los chicos, vos podés perder, porque está dentro de las reglas de juego, perder, pero con dignidad, perdimos hoy dignamente, si no, la gente te lo recrimina y hoy la gente se quedó tranquila porque el equipo dejó todo. ¿Para un de San Juan que fue superior? ¿No solo por el resultado? No, 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 te lo aclaro, nosotros fuimos superiores, ellos se llevaban el resultado. Poco tiempo de recuperación ya pensando en la partida de su chale, ¿no? Seguro, ese es el objetivo nuestro, seguir sumando en el torneo, estamos todos juntitos y bueno, es un duro rival allá, pero nosotros también estamos bien. Es sacarse la cabeza esta eliminación, ¿no? Sabiendo que en el torneo vienen dos victorias consecutivas. Sí, no, 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 nos vamos a matar por esto, el objetivo de San Martín es otro, agarrar 100 hinchas te van a decir 99 aquí en el ascenso y algún descolgado por ahí te dice la copa. ¿Qué problema del físico tenía Ibaña y quedó, pudo cambiar el pasado tiempo? Le molestó el adulto, me despidió el cano. ¿Y lescano? ¿El domingo no? No sé, vamos a ver mañana que entrenamos, a ver cómo está y acá el domingo a ver si se recuerda. ¿Lescano? ¿Por qué salió en el sueno tiempo todavía? Lescano no daba más, viene así un esfuerzo enorme, en una posición que tiene que correr muchísimo y como More viene de casi un mes parado, lo puse ahí, pero ya después tuvimos que, con el gol de ellos tuvimos que ponerlo de stopper y puse a Méndez para que le ayude en la creación a Besica. Bueno, ahí estaba la palabra. Sí, sí, tengo un equipo de hombres, tengo un equipo que ante la adversidad salió adelante, que era el torneo y que por ahí no se daban los resultados de local, el equipo que lo logró y bueno, seguimos con ese objetivo, ¿no es cierto?, de estar bien en el campeonato. Lógicamente que por ahí molesta perder, siempre molesta perder, pero perder así, mínimamente como se dejó todo, duele menos. Bueno, por lo menos uno desde arriba observaba que es el partido que viene haciendo San Martín, es decir, tratando de manejar la pelota y tratando de ser protagonista sobre todo del campo. Seguro, seguro, es un equipo grande en esta categoría y lo tenemos que demostrar. Nosotros no jugamos el travesaño, no pegamos patadas, salimos a hacer un buen fútbol y creemos que jugando bien al fútbol uno tiene más posibilidades. ¿Alguna palabra para el árbitro, para el árbitro? No, yo no hablo nunca de los árbitros, ni a favor ni en contra. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.